¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlos en este viernes 11 de julio del 2014 y ahora les presento el bloque informativo con las notas más relevantes de su periódico Cuarto Poder. Comunidades pertenecientes a la región Tulija-Celtal-Chol contarán con una mayor oferta cultural y la primera acción puesta en marcha fue la proyección de producciones cinematográficas donde niñas, niños y adolescentes tuvieron la oportunidad de convivir y conocer sus derechos. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el país tiene una franca recuperación económica e informó que en junio se generaron 43.295 nuevos puestos de trabajo, cifra varias veces superior a la que registró en el mismo mes del 2013. Todo está listo para que la Comisión Federal de Electricidad inicie los próximos días la conversión de la red de distribución eléctrica aérea a subterránea del primer cuadro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Chiapas y su gente cuentan con el pleno respaldo, compromiso y solidaridad de la Federación para iniciar de manera inmediata la reconstrucción integral de la infraestructura dañada. Así lo aseguró la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, al encabezar junto al gobernador Manuel Velasco Cuello la reunión de evaluación de daños por el sismo ocurrido el pasado lunes. Encontrará también bloques informativos, entrevistas y demás detalles. Que tengan un excelente viernes.